El equipo Búhos de la Facultad Libre de Derecho representará a Tlaxcala en la fase regional del Certamen Nacional Universitario CONATRIP de Litigación Oral del Sistema Penal Acusatorio. Este viernes 10 de octubre en la Universidad del Valle de Tlaxcala, el magistrado presidente del Poder Judicial, Tito Cervantes Cepeda, clausuró el certamen con la participación de tres equipos. Es de verdadero inmenso valor cultural tener este tipo de eventos porque nos sirven en primer lugar para avisar nuevos horizontes, para observar este nuevo sistema que mucha gente todavía no entiende en la sociedad a qué se refiere y qué bueno que aquí ya estamos completamente conocedores de cómo va a ser el nuevo sistema penal acusatorio. Los siete integrantes tienen la encomienda de representar al Estado en la fase regional, donde participarán ocho estados del país. Douglas Yeska, representante del equipo, destacó que se encuentran listos para desarrollar todos los temas ante la implementación de la reforma constitucional. Sí, en efecto, es un reto amplio, sin embargo sí me gustaría precisar que el año pasado de la misma manera el equipo que representé surtió ganador como el primer lugar. Tenemos un poco de conocimiento, por llamarlo así, respecto de los alineamientos por los cuales se va a ceñir ese concurso de carácter regional en el cual será sede nuestro Estado. El próximo encuentro, Tlaxcala, también será sede los días 29, 30 y 31 de octubre para lograr el pase a la final nacional del 11 al 14 de noviembre en el Distrito Federal. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales.